Es para sus videos Konnichiwa, Aniaseo Esto es Asian Girl, yo soy Kaori Ella es... Fue primera vez en esta vida y el día de hoy, bueno hace muchas horas no se cuantas horas, salio el video de Moonchild de RM, es el tercer video que sale es el lyric video lyric video, bueno como se pronuncia entonces lo vamos a ver como siempre estamos en la terraza de la escuela hermosa y solitaria pero van a construir una biblioteca aquí entonces eso sabía estábamos escuchando todos los planes que tenía tenía planes muy interesantes como conectar el edificio de allá con este edificio de acá y todo, entonces vamos a verlo ya está cargado, ahora ya me puedo conectar al internet de la escuela, por lo que ya no uso mis datos y vamos a verlo y vamos a verlo yo oíste todo el el playlist yo creo que no he tenido tiempo no he tenido tiempo con eso nos basta ahorita si si te cansas ya ya lo escuchaste? no suena vamos a hacer así a ver, adelante un poquito espere, no suena mi teléfono no me canso no sé a ver, pon atención pausa no he leído no he leído las letras traducidas la verdad pero todas están en en coreano, obviamente con palabras de inglés ah pero sabes que viste, te creo que fue on the stage? creo que no lo viste, pero fue on the stage? ajá no sé no sé, vamos a ver esto yo puse mi teléfono no sé no sé no sé si obviamente viene en el playlist que ya liberaron antier y ya lo oí completo como unas 3 o 4 veces está muy bueno me encanta el playlist no es nada muy animado ni muy tétrico es como que medio es que hay que verlas detrás traducidas porque no 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 es que hay que verlas detrás traducidas no 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 eso es de lo que hay? sí digamos que para esta playlist que lleva 3 videos 3 videos el de Forever Rain el de Seúl y ahorita es el de Moonlight Moon Moon y todos son como lyrics los más especiales de Seúl y este son de lyrics y el primero es como de una animación o sea no parece sí sí lo vi o sea no 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 tiene el ritmo pero no parece como que se espacias no 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 va a ser mucha... O sea, mira, algo debe tener la letra interesante, porque ahorita ya empezaron las teorías que están conectando este playlist con el mixtape de Agust D, del pasado, con la historia de Love Yourself y lo están conectando con quien sabe que tanto. Entonces algo tiene que tener que los conecta o las ARMYs ya se volvieron muy locas que... Ay, me voy a quitar esto. Creo que es un poco de ambos, ¿no? Sí. ¿Cuándo subes tu teoría? ¿Mi teoría? No sé, es que ahora sí la escuela me ha traído así, no he hecho absolutamente nada. Miren, ni siquiera estamos en el mismo área, ella está en el área de socioeconomía. No, economía. Yo estoy en el área de artes, pero mi salón, como somos muy poquitos de arte, compartimos con ingenierías. Bueno, eso trae el cuento, ¿no? Pero no, aún así nos traen así. Porque aparte nuestra preparatoria pertenece a lo que es los programas de IV, y aunque yo no soy IV, ella sí es IV, aunque, por ejemplo, yo no sea, tengo que tener exactamente los mismos trabajos y todo, solo que con una extensión menor. Sin embargo, me piden las mismas características. Entonces, técnicamente, sí estoy haciendo el IV, solo que sin tener que presentar los exámenes y pagar. Es una ventaja. Que es una ventaja. Pero bueno, no. Entonces, la canción, te digo, tienes que oír todo el playlist completo. Lo escucho el sábado. ¿El sábado? Cuando lo hagas en la tarde, te digo, solo escúchalo. O sea, ni siquiera te vas a desconcentrar, porque las canciones son muy ligeras, son como baladas. Oh, eso lo voy a cortar. No te preocupes, eso lo edito. Por eso esto pasa por edición, ¿sabes? ¿Qué quieres? Y te ayudan a concentrarte, te lo juro. Y la única que he leído, como que la letra, es la principal, la de Forever Rain, y la de Tokio. ¿Tokio? Va a Forever Rain, Tokio, Seúl y otras. Todas están muy bonitas, muy bonitas. Debería llevarse México. México, México. Ah, hablando de la película, es que tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasó? No los compré yo. Los compró ella. Pero yo creo que entonces ya no hay. Me dijo que cuando ella entró a la sala, que era ayer a las 12 de la mañana, dice que estaba a la mitad de la sala donde consultó ya llena. Ay, estoy perdida. ¿Cuándo era? Es el 29 y el 30 de noviembre. Pero ya ahorita. No hombre, ya no va a haber. Tal vez sí, eran varios, eran cinco cine distintos. Voy a buscar. ¿Chances si consigues? Sí, igual sí. Bueno, de la canción no podemos decir mucho porque A, no entendimos. B, hay demasiado sol y casi no se vio. Pero bueno, o sea, esto es divertido. Estuvo... Estuvo bonita. No, como que el reno no me gustó mucho, pero la de Forever Rain, tengo que ayer los... Ay, ya bajó el sol, por fin. Tengo que ayer, medio que la escuché y como que la adelantaba y me gustó más. Sí, ¿sabes cuál me gustó mucho? Una, tiene tres colaboraciones dentro de la playlist. No me acuerdo cuál colaboración, pero hay una que me gustó mucho. Pero en serio, no he subido video como casi ya van dos semanas, porque en serio me trae la escuela. Entiendan. No, no, ya no. Entiendan. En serio. He estado durmiendo un promedio de cuatro horas diarias. La mayoría de todos, de todos, tenemos ojeras aquí, aquí, y los ojos hinchadísimos. Bueno, ahorita, ahorita nos vemos decentes, a ver si yo creo que la cámara no se... No vemos tan mal, pero así, mirad. Sí, no, pero les juro que en los recetas ves a gente llorando con las libretas intentando terminar la tarea. No, en 20, pues que yo creo que se la tiene bien pesada son los de... Ingenierías. No, ingenierías y medicina, los de medicina, tío, sí, los de medicina los traen así, igual a los de ingeniería. O sea, obviamente cada área tiene sus propias dificultades, pero esos profesores que les tocan a ellos creo que son muy exigentes. Muy exigentes. No, eso también es exigente. Y aparte, obviamente, las materias que tienes que llevar de boleta. ¿Y saben qué? Aparte que somos IB, el 99% de nuestras clases son en inglés y somos hablantes de español. Entonces, así. ¿Mmm? ¿Mmm? Son muchísimas. Sí, bueno, contribuye, contribuye. Sí, sí contribuye. No es lo mismo escribirte un ensayo en español que tener que escribirlo en inglés y corregirlo. Piensa eso. Y charlas en monte de piste. ¿Qué? Terminé. Y en mis agradecimientos puse a BTS por si alguien los metí en Twitter. ¿En serio? ¿Se puede poner agradecimientos? Sí, los acknowledge. Son los agradecimientos. Ah, no los he puesto. Entonces aquí voy a agradecer. Yo creo que voy a agradecer. Yo le agradecía a la música de BTS por ayudarme a terminar. Yo no puedo concentrar con la música de BTS. En serio, como que la escucho y ¡eh, eh! Tengo ganas de bailar. A veces yo sí, a veces yo no. Cuando estoy muy desesperada y no quiero hacer las cosas, pongo el mixtape de Agustee y con eso. Oye, yo dije, sí, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a trabajar. Y dije, no, me voy a tomar un receso. Y me puso a leer todas las historias que había escrito y así, uh, uh, hablando, pues yo me dedico a lo de los libros, ¿no? Entonces, eh, estaba leyendo, wow, y dije, me inspiré, así de la nada, me inspiré. Y dije, voy a dejar de hacer esto, voy a poder escribir. Es que cuando uno escribe de la nada, dices, ya, o sea, esto es la idea perfecta. Y fue sorprendente que llegué a hacer tres mil palabras con media hora. Las ideas llegaban así y después me quedé enfrente de la computadora con mi encerada de asistencia y yo, son dos mil palabras. Me faltan mil palabras más como, me tardé tres horas. O sea, ni siquiera llegué a las mil palabras, me faltan quinientas. Es que, ¿sabes qué? Estamos en un punto en el que te sientas frente a la computadora y no avanzas ni en tu vida personal ni en lo que quieres hacer y no avanzas ni en la tarea y solo el tiempo sigue pasando. Entonces, ya es como que dices, what the fuck? Y de hecho, casi no he leído nada de BTS. Hay cosas en las que estoy perdida que si otras amigas de otras escuelas no me dicen así, oye, pasó esto, hicieron esto, no, no me enteraría. O sea, no, ni siquiera he visto el nuevo episodio de Bombo a Yash. Yo no sé siquiera lo he visto. Ah, bueno, ya llegó alguien. Estamos que... Ya, bueno. Queremos de aquí vergüenza. Entonces, nos gustó la canción. ¿Gustó? Y bye. Bye, Niii. Esto fue Aisha Girls, yo soy Kaori, ella es... Tania. Nos vemos para la próxima. Matane. Tane. 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 Tane.